Por poco corta el balón nuevamente San Germán, la tiene Jefferson, el pase a Ortiz de dos, apunta a Ortiz. Amaga pero no tira, se fue en los dos pasos, apúntale dos. Vamos a ver qué hace frente a Gordon, Morales con el pase a Gris Ortiz, lindo los movimientos, se levanta, apúntale dos más. Y aún buscando a Sosa, no lo consigue, ahora sí consigue a Ortiz. Ortiz se va a virar por encima de la Osa, apúntale dos más. Len en la penetración, va a buscar la de dos, falla, rebote para Gris Ortiz, adelantada Sosa, dos pasos, apúntale dos. Devuelve a Gris Ortiz, Gris se queda en el uno contra uno frente a Bishop, va de tres, triple, triple. Va a poner la flotadora, cambió el tiro pero como quiera consiguió los dos puntos, la tiene Isaac Sosa. Cruzada Gris Ortiz en la penetración, solito, dos pasos, apunta. Consigue, va a jugar el uno contra uno, le restan diez para lanzar, sigue Ortiz frente a Bishop, va de dos. Falla, rebote para el mismo, va por el Cristal, apúntale dos. Espacio del área de los tres puntos. Manatía está forzando a San Germán a su juego, a que lancen del área de los tres puntos. Tejada con Gris Ortiz. El pase le llega a Sosa, va de dos, apúntale dos a Isaac Sosa.